Para ustedes, su excelente clientela, bueno, necesito alguien del público, alguien de ustedes mismos escojan, alguien, 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 a ver, alguien, miren, testigo ustedes, ahí corre, un número, suerte para todos, los que tienen los números guardados de las otras personas, por favor, pendientes, 114, 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 11 El cliente lo dejó al número guardado y ya lo que ha dicho, menos mal. Hay un cliente que se ha pedido a ir, le dejaron a ellos y a otras personas del público, números guardados. Número A. Comentados. Cliente, usted, que le dejó el número 114 a nuestra administración.